Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Qué loca, impresionante! Y así, 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 se reitera como campeón. ¡Qué locura! Bueno amigos, ¿cómo están? Ya se la saben, yo soy Brandon Moreno y les doy la bienvenida a este, su podcast oficial de la UFC 100% en español, confiable, recomendable y es el episodio número 37 de UFC entre asaltos. ¡Aplaudiendo a todos! Gracias por no seguirme la corriente. No es cierto. Señores, pues nada, es una locura. Vengo llegando de lo que fue, vaya la redundancia, una semana de locura para Brandon Moreno porque, déjenme les platico un poquito. Primero tuve que, de hecho, primero llegué a Tijuana porque tenía que dejar a mis niñas con mis papás para que me las cuidaran porque mi esposa y ya nos fuimos al Media Tour a Ciudad de México. Entonces estuve en Tijuana unos días, después volamos a Ciudad de México y ahí estuve en total tres días donde llegué martes, ahí nada más para aclimatarme poquito y ya el miércoles y jueves fue una chinguita, no lo voy a negar. Muchas entrevistas, muchas fotos y de hecho me daba cura que ahí me decían, ¿saben ustedes, compañeros? Obviamente no van a salir a cuadro, solamente les voy a platicar, pero en Ciudad de México la palabra ya te la sabes tiene un significado muy peculiar que da miedo cuando lo escuchas. Entonces, en Ciudad de México cuando un ladrón va a asaltar un taxi, va a asaltar un camión, un autobús, lo que dice el ladrón es ¡Cámara, ya se la saben! ¡Tenulares y carteras primero! Y a la madre, y toda la gente ya sabe que pues valió madre. Entonces, yo no quería utilizar en algún video eso de que ya se la saben porque podría traer algún mal recuerdo por alguna persona. Mala broma, posiblemente, perdón. Pero bueno, entonces, miércoles y viernes, perdón, miércoles y jueves, muchas entrevistas, muchas fotos, las pasamos muy chido ahí con Pantera, con Javier Rodríguez y con Alexa Grasso. Estuvimos haciendo los tres juntos por muchos medios. Pero para mí, no acabó ahí. Viernes en la mañana, muy, muy temprano, vuelo para San Antonio porque tenía otras firmas de autógrafos y después, que de hecho peleó mi compañero Marcelo Rojo que ganó, salió de ahí de una mala rachita de derrotas, entonces rompimos ya con eso, con la maldición. Después también peleó uno de mis compañeros Edgar Chaires en Fury FC que pueden ver esos eventos en FIPAS, en UFC FIPAS. Ahí descuente todo el rollo ahorita. Yo que ustedes me suscribía. Comercial gratis. Tómalo en cuenta. Pero bueno, y el siguiente día tuve otro Man and Grid para Monster y ya en la noche pues el evento de las peleas. Pelea Chito que, híjole, lamentablemente pues no le fue bien. Es parte de esto, ¿no? Es parte del camino, es parte de que pues vas avanzando y a veces te ponen obstáculos que no logras superar a la primera pero luego, hey, te levantas, te sacudas el polvo y sigues para adelante. Entonces, yo que conozco a Chito pues algo de cerca sé que pues esto no va a significar nada para él solamente le va a seguir para enfrente. ¿Ok? Y va a aprender de esta derrota y va a solucionar, va a arreglar, va a mejorar en lo que tenga que mejorar y seguir adelante. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ese evento después en la noche tuve otro firma autógrafo ya para cerrar el sábado con broche de oro. Acabé, terminé llegando al hotel como a las una de la mañana acomodé todas mis cosas porque mi vuelo a Cancún para ver el Combat Jiu Jitsu Worlds un evento en el cual está ahí nuestro compañero de grabación Víctor Dávila pues un evento y me llevó como invitado especial entonces, no, me levanté bien temprano a ir a al evento, ¿no? Combat Jiu Jitsu que estuvo muy bueno, estuvo bueno, estuvimos muy escachetadas, se dieron con todo. Ahí, si quieren, ahorita pues pueden ver la repetición también en UFC FI Pass y los eventos también más adelante y para ese entonces pues ya, Brandon Moreno era solo un cadáver que caminaba y obedecía órdenes de que tienes que ir por acá, ok, tienes que ir ahora por acá, ok, saluda aquí, ok, ok, pero no, simplemente traté de darle un momento de calidad a todas las personas que convivieron conmigo, ahí me estuve tomando fotitos y eso y espero que dentro de lo que cabe se la hayan pasado chido conmigo. Entonces, esa fue mi semana, ahora ya estamos aquí en Vegas, estamos grabando el UFC entre asaltos y el día de hoy quiero jactarme de que tengo dos invitados muy especiales, ya sé que mucha gente me dice, ah, tú siempre dices que tienes invitados especiales, hey, son especiales, ¿qué quieren que haga? Si yo tengo invitados especiales y tú no, perdón, vamos a tener a Raúl Rosas Jr. y a Lupi Godínez que estarán peleando en el UFC 287 en Miami, en Miami, no sé por, no sé por qué no puedo decir Miami sin usar el acento de Miami, perdón, perdón, hoy ando, hoy es uno de esos días, les he de confesar que hoy llegué tarde al estudio a grabar y todos se me quedaron y me dicen, ay, no puedo decir, fantasía, pero les dije, hey, hey, o sea, prácticamente nunca llego tarde, nada más pásenmela hoy, soy un ser humano, tengan sentimientos, y así, pero bueno, entonces, vamos a las entrevistas con mi amigo y compañero, Raúl Rosas, ya lo hemos tenido antes, y me da mucho gusto porque cada vez que viene es porque va avanzando en su carrera y la está yendo muy, muy bien, ya tuvo su debut oficial dentro de la UFC, entonces, viene un reto nuevo y, ¿de quién estamos hablando? del señor Raúl Rosas Jr. Raúl, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, aquí ya listo para el siguiente sábado. Güey, tengo que, tengo que confesar, señores, para los que estén escuchando esto, que, y tengo que pedir una disculpa porque llego tarde el día de hoy, pero, mi único, mi único, quiero usar mi ticket de que no siempre llego tarde, nunca llego tarde, así que, no sé, déme chance nada más de regarlo alguna vez, soy humano. Raúl, ¿cómo estás? O sea, ya me dijiste que estás muy bien, pero, pues nada, ya han pasado ya muchas cosas en tu vida últimamente, ¿no? y en un periodo hasta cierto punto, pues corto, ¿no? Sí. ¿Debutaste después? Pues sí, debuté y luego me agregaron al videojuego y me ofrecieron otra pelea. Qué loco. Mira, pues, si quieres, hay que empezar por tu debut oficial, o sea, peleaste, ganaste rápido en el primer asalto, la gente se te entregó completamente, peleaste en Las Vegas, en el T-Mobile, es un arena que por lo general hay muchísima gente mexicana, entonces, platícame de tus primeras intenciones, realmente, pues nunca habías peleado con tanta gente a tu alrededor, ¿no? No, pues sí, no sabía, este, cómo la gente iba a reaccionar, como si me iban a buchar, o si me iban a querer, entonces, este, pero yo nomás iba enfocado y ya, este, ya cuando lo veo en la televisión ya es diferente, porque cuando yo estaba como caminando a la pelea y a la pelea, pues, mi mente estaba como enfocado y casi no me di cuenta de nada, pero ya en la tele, pues ya vi que hay gente sacó sus banderas de México y todo, no, te digo, sí, o sea, la verdad es que aquí en Las Vegas hay mucho apoyo de nosotros los mexicanos y yo vi que la gente se entregó al 100% cuando ganaste la arena, se volvió loca y eso se me hizo muy chido, ¿no? Se me hizo una locura. ¿Cómo viste tu primer five week? O sea, ya oficialmente, las entrevistas, pues, obviamente el corte de peso, las fotos, medirte el uniforme por primera vez. No, pues, este, nomás me hace sentir como más ansioso como diciéndome que ya estamos más cerca de la pelea. Ok. Con las entrevistas, ya luego, este, a ponerme los guantes, las fotos y todo y me hace sentir como más, este, ansioso para la pelea porque aparte como no me toca cortar mucho peso, pues, ya nomás me siento yo preparado ya como ya nomás quiero pelear. Güey, pero estás creciendo, güey. La otra vez, entrenamos que hace ya como, hace como tres semanas, un mesecito. Sí. Hicimos paredes y dije, madre, el Raúl ya está más grande, güey, estás embarneciendo. Yo creo que, ¿tú qué opinas? ¿A los cuántos años crees que ya vas a empezar a tener unos cortos un poquito más, más serios? Yo creo ya a los 19, pegando los 20, los 20. Sí, es parte de, tío, yo también antes cuando empecé a pelear en 125 daba bien fácil la categoría, yo ahorita no, ahorita tengo que ponerme al tiro. Bajé como, sí, tuve que bajar siete libros en total de deshidratación, de agua. Entonces, en la noche, antes del pesaje, bajé cinco, luego al siguiente día en la mañana me desperté para bajar, para tumbar otras dos. Y ahí se dio. Raúl, entonces, nada, ¿cómo ha cambiado tu vida? O sea, ¿cómo? O sea, tantas cosas muy bonitas que, que dices a veces en las entrevistas de que, yo quiero, yo estoy aquí para, para sacar adelante a mis papás, porque quiero que mi mamá tenga una mejor vida, que mi papá tenga una mejor vida, mi familia en general. ¿Cómo ha cambiado ahora tu vida? Y güey, luego hasta sacaste bono en tu pelea, ¿no? También. Oh, sí, saqué bono, este, no, pues mucho, porque, pues ya podemos pasar, este, pues siempre nos han apoyado nosotros con que, este, saben que, no se preocupen de pagar biles. Claro. Ustedes, este, su trabajo va a ser entrenar y estudiar. Qué chido. Denle, denle todo, nosotros los vamos a apoyar, entonces, para mí se siente bonito poder, este, ayudarlos también ahora yo. Ok. Pues nunca, o sea, sí trabajé antes, pero como, trabajos como de tres semanas, o nunca como temporal, como. ¿Cómo qué? ¿Se puede decir? Ah, sí, una vez durante COVID trabajé en la, en el campo. Ah, qué chido. Allá en California, en la uva. Ok. En el tiempo de varano, pero, entonces yo también sé lo que es, este, sufrir, de verdad, como si no me pongo las pilas, y sé lo que es estar abajo, entonces por eso también me pongo las pilas, pero, este, mis papás siempre nos apoyaron, entonces, ahorita yo poder, este, ayudarles también como con los biles y eso, porque ya estoy recibiendo, pues de la pelea, de patrocinos y todo, y pues ya también mi hermano Jesse, también lo puedo apoyar más con sus peleas, con los viajes para, para México, para pelear y todo, entonces, pues ya se siente más chido. No, y Jesse también ha estado, pues activo, y tú también lo has dicho, de que, hey, también Jesse tiene su nivel, nada más denle tiempo, denle que, que gane sus peleas para demostrarlo, entonces, ahí también echenle ojo a, a su, a su carnal, Jesse Rosas. Oye, y me mencionabas lo del videojuego, eso está muy chido, güey, la yo, cuando a mí me dijeron que iba a estar en el, en el videojuego por primera vez, dije, wow, qué chido, la verdad es que yo me emocioné mucho, tú eres, fan de los videojuegos, o no, o no mucho, o más o menos. Pues, casi nunca tuve tiempo para jugar, pero, pues sí me emocionó, porque cuando jugaba, pues yo, este, creaba mi propio, este, ahí peleador, entonces, ahora que ya, ya hasta ahora sí estoy yo, pues este, porque yo sí, este, quería estar en el videojuego, pero nunca pensé que a una, tan temprano, o algo, pero, pues llegó la oportunidad que me agregaran ahorita, y pues ya, hasta lo descargué y todo, y jugué con mi, jugador 63. Que de hecho, de, de esta, si no me, si no me equivoco, una disculpa si me equivoco, pero, de esta última temporada del Contender Series, solamente, eh, pues tú, y Bonnie, fueron agregados al, al videojuego recientemente, entonces, esto, esto es, eso está muy chido, ¿qué jugabas? Cuando tenías chance de jugar, ¿qué jugabas antes? Este, no más FIFA, y UFC, y el de Street Fighter, para sacar unos poderes y todo. Güey, sabes que yo siempre fui malísimo para Street Fighter, no sé por qué, o sea, todos me preguntan, ah, eres peleador, de seguro jugabas a Street Fighter, y la verdad es que no, era muy malo, y me ardía, y lo dejé, no quiero seguir jugando, ya estuvo. No, de chiquito no nos aguantábamos como, especialmente como yo y ya somos peleadores, pues, empezábamos con, ah, te gané, te gané, afentábamos el control, y me, güey, con el de FIFA, tú eres el que dejaba la repetición, para que el otro, se ardiera, es que así debe de ser, o sea, uno aguante, pues, para que se dejan meter gol, ni modo. Güey, ahorita voy a pasar a lo de, a lo de tu pelea, pero, no sé si tú lo, no sé si tú lo viste, posiblemente no, pues, o sea, UFC Fight Pass tiene muchísimos eventos, muchísimas carteleras, pero, este fin de semana pasado, fue Fury FC, yo estuve ahí porque peleó, pues, Marcelo, peleó Marcelo, y peleó Chárez, que fue el estelar, pero antes de la, antes de la pelea estelar, o inclusive creo que antes de la pelea de Marcelo, hubo un muchacho, que ganó su pelea, y de repente dijo, ah, que, eh, UFC, contráteme, yo quiero pelear con Raúl Rosas, y entonces, con Raúl Rosas, no es el punto del muchacho, o sea, entiendo el punto del muchacho, que quiere, pues, que quiere usarte como trampolín, me imagino, ¿no? Como para llamar la atención, pero, ¿qué te lleva eso ahora, ¿no? O sea, ahora que estás en UFC, y Raúl Rosas empieza a tener poco a poco un nombre dentro de la compañía, y la gente empieza a voltear a ver, y te empieza a poner como que un target en la espalda, ¿cómo te siente, cómo te hace sentir eso? No, pues, este, yo siempre estoy entrenando duro, y yo sé que muchos ahorita me van a querer cortar la cabeza, porque, también este, como, para donde estoy ahorita, para un peleador que apenas va comenzando, yo pienso que, ah, traigo mucha gente, claro, entonces muchos tienen esa tensión, entonces, muchos me van a querer pelear, pero, no, no, no vi eso, pero, este, pues, si el morro le echa ganas, y te pones las tiras, pues, un día podemos pelear, y, y ahí demostrar. O sea, no era el énfasis del, no era tanto el énfasis del muchacho, nada más que, o sea, ya me, se me hizo, no sé, chido, porque eso significa algo, eso significa que Raúl Rosas está aquí, y que mucha gente la que está aquí, quiere tu puesto, ¿no? Y eso está chido, supongo. Sí, pero también es que, como yo he visto como que otros peleadores, este, ahí de la división casi en el pie y todo, como, he mirado como que me quieren pelear también, pero yo creo, por eso ya me estoy dando cuenta que yo también ya, aunque todavía no soy campeón, como que ya muchos que, están comenzando apenas, como su siguiente pelea quieren pelearme a mí, güey, güey, ¿y cómo, cómo, cómo vives eso? Porque, vamos a decirlo así, eres un peleador, que, yo siento que cuando es hora de prender el switch, lo prendes, güey, y a la hora de pelear, eres muy vocal, como que disfrutas el momento, te pones a bailar, y luego te dan el micrófono, y utilizas el micrófono muy, muy bien, empiezas a llamar gente, yo quiero pelear con este, con este, con este, yo voy a ser campeón a tal edad, y voy a pelear con algo, y voy a pelear con este, y el otro, ¿cómo lo vives eso? porque al final del día, o sea, estamos aquí en Las Vegas, y en el, y en el PIA, pues, todo el día están pasando peleadores, todo el día, ¿no sientes como, ajá, como que esa vibrita de que este güey quiere, quiere también como que pelear conmigo? Sí, sí, no, pues todos, este, también este, como, de unos peleadores agarro como una vibra, como, como de otros pesos, como que me miran como este, este morro que peor, y, pero hasta el otro día, uno dijo que, que por qué a mí me pusieron en el, porque voy a pelear en el pay per view, y uno que está arranqueando, me dijo que, ahí le puso que por qué, le puso a mí y todo, y antes me saludaba chido y todo, pero, ya que me pusieron en el pay per view, ya no, ya no me saluda. Mira, no, no vamos a, a decir nombres para que Chris Curtis no se enoje, o sea, personalmente es algo que a mí, pues, no me importa mucho, pero, pega a veces en el ego de ciertas personas, de ciertos peleadores, ¿no? Pero, y luego creo que ya después sacó una entrevista, y siente que, no, ya todo está bien, como que, ya diciendo como que no le importaba, ¿no? Creo. Sí, sí, no, pues, este, no, yo casi no pongo atención, no es porque eso salió, pero, pues, yo nomás digo como, como yo, yo la verdad, este, que estoy peleando el pay per view y todo, todo se siente chido, se siente chido, pero, pero, como, si otro peleador, este, llegara nuevo y lo pone enfrente de mí, no me importa, porque como, yo pienso que cada quien tiene diferentes, este, ¿cómo te diré? Como carreras, ¿no? Como cada quien, este, tiene sus cosas y yo estoy enfocado en la mía y ya lo que se venga a la mía, pues, estoy agradecido y, digamos, puro para el frente. Y bueno, ahora que tocas el tema, pues, sí, tienes una nueva pelea, ¿no? Sí. Un, un evento, eh, una pelea en Cartelera Estelar, creo que tú mismo te has puesto una vara muy alta en el, en el ojo público, ¿sí? Es como que tienes esta, esta imagen donde mucha gente te quiere y mucha gente también, eh, pues, no te va a apoyar. Sí. Pero creo que estás haciendo algo muy bien, que es crecer tu marca. Sí. Y eso es muy importante, eso es muy, muy importante porque, mira, segunda pelea y vas a pelear ya en Cartelera Estelar. Entonces, platícame primero de eso, o sea, ¿qué son tus impresiones? ¿Qué, qué es lo que crees tú que la compañía ve en ti a futuro o algo así? Pues, yo, yo creo que ellos, como si están creyendo que, que puedo ser campeón porque, de lo que escuché desde la primera pelea, que estaban un poco nerviosos con la oportunidad que me estaban dando, porque tenía yo 17, y pues, si todo salía mal, hace cuenta que iban y, y me enojeaban en el puesto, pues, se iba a ver, o sea, mal para ellos, ¿no? Güey, güey, déjame les cuento, señores. Entonces, esta es una historia que les puedo contar porque compartimos manager. Entonces, él me contaba que cuando, nuestro manager ofreció a Raúl para el Contender Series y lo vieron y 17 años que el matchmaker se quedó así como que, güey, ¿de qué estás hablando? Y así quedó y le dieron el contrato y conforme iba pasando el tiempo y ya la semana de la pelea de Raúl en el Contender, el matchmaker le mandaba mensajes a Jason de que, güey, más te vale que gane, si no, así como que, sí, pues no, que la compañía se iba a ver mal o algo, o sea, más te vale que gane, más te vale que gane, y ganas, y Jason se puso bien contento, y yo dije, I told you, man, te dije, está chido, güey, está muy chingón. Yo por eso te digo que como que andaban preocupados poquito, pero ya como vieron como más este, lo bueno que se, yo creo que quería terminar en el primero, pero lo bueno que se fue tres para poder demostrar más como que tengo condición, que voy preparado y eso, y en mi debut ya demostré más, entonces que pude ajustar los detalles que me faltaron en el Contender, entonces ahí se ve que sí voy evolucionando, yo creo que ya vieron que sí. Y ese punto que comentas es bien importante, porque a veces vemos muchos peleadores, que están bien acostumbrados a acabar siempre sus peleas en el primer asalto, pum, primer asalto, primer asalto, pero luego supongamos que la pelea empieza a subir de nivel, empieza a subir de categoría, empiezan a pelear contra oponentes más duros, y ya los obligan a pasar del segundo y tercero, y demuestran que pues sí les hace falta un poquito de experiencia, y aquí lo que tú comentas se me hace bien importante, porque ese tipo de peleas que a lo mejor no puedes acabar en el primero o segundo, que te llegan hasta el final, te dan más callito, te dan más callito yo creo con el paso del tiempo, y ahora sí cuando ya tengas que enfrentar a peleadores durísimos, pues ya tienes la experiencia de haber llegado al segundo o tercer asalto, y luego ya pues te va a tener que tocar la experiencia de los crados de campeonato, del cuarto y el quinto, que yo me acuerdo la primera vez que los peleé, madres, me cansé horrible, y ya ahorita pues quieras o no, ya los puedo manejar sin ningún problema, Raúl, vas a pelear contra Daniel Rodríguez, otro mexicano, ¿qué has logrado? Bueno, yo no me equivoqué, yo dije bien, pero le cambiaron el nombre ahorita, no es cierto, sí me equivoqué, Cristian Rodríguez, discúlpenme, ya saben, en este momento, el día de hoy se me viene hablando en modo humano, que llegó tarde, me equivoco de nombre, una disculpa, ok, vas a pelear con Cristian Rodríguez, otro mexicano, que va llegando a la compañía, pero que ha demostrado que si el canso va a ver, ha demostrado cosas, pues buenas en la pelea de pie, ¿cuáles son tus impresiones que has logrado ver de él? Es que, pues casi no me fijé mucho, nomás le miré poquito, es que, porque casi a mí me gusta como enfocarme más en mí, pero sí vi, como poquitos detalles, es que le gusta, este, ¿cómo te diré? Yo, a mis pensamientos, yo pienso que él es de esos que les gusta, como pararse enfrente de ti, nomás tirar a, a ver quién se noquea, como yo creo que es ese estilo, creo que yo soy más rápido, pero, pero sí, casi no lo estudié, como casi me gusta prepararme a mí, este, mejorar como peleador, ok, y, porque como yo lo he dicho, pues claro, ahorita no puedo pelear por el campeonato, me tengo que ganar el puesto, pero, yo, yo, yo siento que yo podría ser campeón, si, si fuera a pelear por el título mañana, entonces, yo por eso, cuando me ofrecen cualquier oponente, hasta si me lo cambiarían, como un día antes, diferentes estilos, yo, siento que, le puedo ganar a cualquiera, porque si yo digo que, que puedo ser campeón, se me dice que yo le tengo que ganar a, a quien sea, al que me pongan, no, no importa si es karate, o luchador, o algo, yo tengo que, que improvisar, y poder, este, ganar esa pelea, si, si digo que, que puedo ser campeón en este momento, entonces, pues ya nomás estoy, este, preparado para, yo siento que Cristian Rodríguez, es bueno, y, y por algo está en la UFC, pero, aquí es donde yo voy a demostrar, que hay niveles. Let's go, me gusta eso, me gusta muchísimo, Raúl, pues nada, digo, cada vez que hablamos, es porque algo mejor, está pasando en tu vida, y en tu carrera, y la neta, estoy muy contento, no tenemos un montón de tiempo, de conocernos, pero me consta que eres un muchacho, que trabaja muy duro, que chambea, fuerte todos los días, y ahí están las recompensas, yo lo que, por ejemplo, a veces comentaba, porque mucha gente me dice, de que, hey, tú como ves a Raúl, tú crees que va a ser campeón, le digo, wey, es que, o sea, empezando porque, tiene 18 años, y tiene un nivel durísimo, o sea, tiene el tiempo de su lado, supongamos el peor escenario de la vida, o sea, supongamos que pierde, dos, tres peleas, que la neta no va a pasar, o sea, estás, yo sé que obviamente, pues no estás de acuerdo, que estás de acuerdo, que no va a pasar, claro que no va a pasar, pero si llegara a pasar, tienes 18 años, wey, puedes volver, alegar un, 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 ¿cómo se dice?, un récord de nuevo, y ganar, y regresar fácilmente, porque le echas muchas ganas, wey, le echas muchas, muchas ganas, y yo lo puedo ver, entonces, empezando porque tienes un montón de nivel, y porque eres joven, entonces, pues nada, un mensajito que tengas para la gente, ahí que te sigue apoyando, te sigue echando porras. No, pues este, gracias a todos por el apoyo, que me están viendo, y todos los que me desean buenas cosas, y, estoy listo para volver a poner un show, este, esta pelea, yo pienso que se va a terminar, entonces, estoy listo, porque yo sé que Cristian Rodríguez, viene preparado, y yo siempre espero que mis oponentes, vengan preparados, y, yo espero que vengan como, yo cuando los veo, como en sus peleas, yo estoy esperando como, ver una mejor versión de él conmigo, como que venga más, este, darle detalles, y venga más preparado para, poder seguir demostrando que hay niveles, y, ya de aquí vamos puro para arriba, y nada para abajo, y a ver, ahora que me está así. Güey, antes de que te vayas, dime que van le compraste a tu mamá, dijiste que ibas a comprar una van, sí, a ver, este, es como la le compró señor, no, no sé, no te voy a dejar mentir, no se hizo porque, el bono me llegó tarde, pero, entonces ya le pregunté, le dice, porque, o sea, yo se lo iba a comprar esa semana, pero, se tardaron como ocho semanas, sin mandarme el bono, entonces, yo, sí, entonces le pregunté a mi mamá, le dice, que si quería una van, ok, o quería una casa, porque ella también siempre ha sido una casa con alberca, entonces me dijo que quería una casa, ah, entonces, este, ya hizo nuestro manager, ya me está ayudando a conseguir una casa, para poder comprarse la nueva. Uy, qué bonito, güey, qué chido, me dan ganas hasta de aplaudir, felicidades, canijo, te mando un abrazo y todo el éxito, y te voy a ir a Miami para que levantes la mano, carnal. Gracias. Eso pues, ahí está el señor Raúl Rosas Jr., que estará en UFC 287 en Miami, let's go. Nuestra siguiente invitada, otra invitada muy, muy especial, una peleadora mexicana, que va a tener actividad, este próximo, abril, ocho, en Miami, para UFC 287, tenemos, a nuestra compatriota y amiga, Lupi Godínez, Lupi, cómo estás? Muy, muy bien, y tú, qué tal, cómo andas? Muy bien, trato de darle voces, como que emociona las, a las entradas, para que, no sé, como para despertar, para moverme poquito. Lupi, pues nada, o sea, pelea próxima, estoy, estoy, estoy contento por ti, algo, hay mucho que platicar, tu último combate, no te fue muy bien, tomaste un tiempo para, para, pues, para mejorar, para evolucionar, y ahora, pues, peleas en, en, en este próximo abril, vamos a platicar si quieres un poquito, acerca de tu combate en San Diego, contra Ángela Gil, un Ángela Gil que pues, ya tiene muchísima experiencia dentro de la UFC, no se te da el resultado, pero, vi mucho cariño, por parte del público mexicano, recordemos que San Diego es, pues, es la frontera con, con Tijuana, de mi ciudad, entonces, había mucho, a, apoyo mexicano ese día. Sí, la verdad que fue una pelea, pues, no, no se fue para, para mí, pero la verdad, aprendí muchísimo, y como tú lo dices, había muchísima gente mexicana, y pues, o sea, la verdad, se sintió el amor, y pues, la verdad, todos los pros para Ángela, ¿no? Tiene muchísima experiencia, es muy buena peleadora, y, y pues, se la dieron a ella, ni modo, lo que tocó fue, pues, regresar al taller, y mejorar, y ser mejor. Oye, y en este momento, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde estás entrenando? ¿Dónde estás haciendo tu campamento? Estoy acá en Vancouver, en mi casa. Claro, súper bien. Oye, te quería hacer esta pregunta, porque ahora quiero que veas, quiero que me digas tu perspectiva, el primer año, cuando debutas en el UFC, tuviste un año súper activo, tuviste un año donde tuviste cuatro combates, y ahora este dos mil veintidós, pues, lo cortaste a la mitad, tuviste solamente dos, ¿cómo los comparas ambos? ¿Cómo comparas el año donde estuviste súper activa, al otro donde, pues, a lo mejor, o sea, a mí se me ha sentado, había dos peleas, pues, súper bien, pero para algunas personas creen que es poquito, ¿no? ¿Tú qué consideras? Prártícame eso. Y bueno, pues, dos peleas, hice más poquito, tres, ya mínimo, está bien, pero pues, solamente me tocaron dos, y pues, es algo que no, o sea, no está en mis manos. Claro. Yo simplemente, pues, espero por las peleas, y a veces estoy molestando a Jason, y si hay, pues, me dan, y depende de los, de los match, de los matches que haya, ¿no? Ok. Pero también, pues, creo que al principio, pues, sí puedes tomar peleas más así, ¿no? Más, a la que venga, a la que venga, pero ya llegas a un cierto nivel, donde, pues, no puedes estar haciendo eso, si es que quieres llegar a, a pelear por el cinturón, o está en el top, cinco, en el top diez, ¿no? Entonces, se complica un poquito más estar peleando súper, súper, este, seguidito, pero, pues, mira, yo siempre estoy, estoy down para pelear, ¿no? Ajá, a mí me encanta, y, y, pues, así, pues, así fue el dos mil veintidós, esperemos que el dos mil veintitrés pueda ser un poquito más activa, si es lo que, si es lo que la UFC me da, ¿no? Porque como tú lo sabes, pues, no queda en nosotros. Por supuesto. Oye, no sientes, por ejemplo, te lo pregunto porque yo lo sentía mucho cuando competía jiu-jitsu brasileño, por ejemplo, cuando estaba en torneos, cuando competía, no sé, una, una vez cada dos semanas, hasta inclusive creo que me llegué a aventar hasta uno por semana, o sea, competía continuamente, yo sentía que estaba listo para, para, por ejemplo, en ese, en ese caso, pues, luchar, ¿no? Yo estaba listo, ya, ya tenía todo medido, sabía lo que tenía que hacer, y a veces cuando duraba, no sé, un torneo al mes, un torneo cada dos meses, como que perdía un poquito el ritmo, ¿no sientes que a lo mejor por, eso también puede llegar a pasar en hartos marciales mixtas, o cada caso es diferente? Creo que cada caso es diferente, y yo he estado fuera hasta un año, cuando me rompí la mano hace, pues cuando primero empecé a pelear mi, mi, mi profesional, y de hecho regresé, y como si nada, ¿no? O sea, como, entonces esto es seis meses que peleé, hace, hace tiempo que peleé seis meses, entonces, pues no creo que sea mucho diferente, la verdad, y pues, y he estado haciendo, pues bastante sparring, enfrente de muchas personas, este, me pongo nerviosa, en otros gimnasios, entonces, esos nervios, los he sentido cada semana, cada día, esos nervios que te sientes, antes de salir, cada semana los es, entonces, creo que pues, no hay nada mejor que eso, ¿no? Yo creo que estás describiendo perfectamente, el salir de la zona de confort, ¿no? Que, es una de las cosas más importantes, si quieres seguir progresando, pues en este deporte, y en la vida misma, oye, pues si quieres pasamos a tu pelea, UFC 287, Miami, no sé por qué no puedo decir Miami, sin decir Miami, no sé por qué, no sé qué me sucede, perdón, pero vas a pelear, contra, Cintia Calvillo, otra peleadora mexicana, entonces, Cintia Calvillo, que, eh, estuvo peleando por ahí, una división arriba, va a regresar, entonces, platícame, eh, por, por encimita, cómo te sientes acerca del combate. Pues la verdad, contenta, la verdad, creo que va a ser una buena pelea, como tú dices, es mexicana, y pues tiene esa sangre, ¿no? Que vamos para adelante, y creo que va a ser una pelea muy, muy emocionante, y este, creo que es, es este, buena pelea para que yo enseñe, o sea, de todo, ¿no? O sea, lo que es Mixed Martial Arts. Oye, si, si quieres, sin decirme nada, específico de tu plan de juego, ¿pero cómo ves desarrollado este combate? Pues un poquito de todo, la verdad. Arriba, en medio, abajo, donde quieras, pero, creo que tengo el Abraham, y este, y pues he estado trabajando muchísimo, la verdad, no he parado desde que me dieron esta pelea, y antes de que me hubieran dado esta pelea, yo ya estaba entrenando bien duro, porque yo pensé que me iba a tocar algo, o sea, una fecha antes que, pues, que la semana que entra, entonces, la verdad, me siento súper bien, hice bastantes cambios en mi campamento, y este, la verdad, me siento listísima. Súper bien. Oye, hace rato te preguntaba, de dónde estabas, porque, de repente, pues, digo, estoy checando redes sociales, y veo que, pues, andas entrenando con Alexa en Guadalajara, y así, ¿cómo te, cómo te cayó, pues, el campeonato de Alexa, ¿no? Tú que eres muy cercana a ella, que eres su amiga, y que, pues, te ha tocado compartir el mat, en sus entrenamientos, entonces, platícame un poquito, lo que era, lo que fue para ti, pues, ver a Alexa yendo a un combate, donde a lo mejor mucha gente, no la miraba favorita para la pelea. Sí, pues, mira, yo la verdad, desde que, desde que viste a Pela, dije, Alexa va a ganar, porque, pues, yo he entrenado, como tú dices, he entrenado con ella, conozco a sus coaches, conozco a sus compañeros, y la verdad, todos son buenísimos, y todos tienen esta, esta hambre, y pues, tienen bastante acá arriba, ¿no? Entonces, o sea, yo dije, va a ganar, y de hecho, me decían, entonces, que gane Alexa, no sé qué yo, va a ganar, y pongo dinero, y les digo, mire, yo les voy a decir que pongan dinero, o no, pero sí te digo, va a ganar, así que, haz lo que me quieras, y sí, bastante personas ganaron dinero, y yo, ah, qué bueno, les dije. Ah, ese rollo de lo de las apuestas, me, me pone un predicamento, porque, me siento bien bonito, cuando gente me dice, no, que te aposté a ti, y gané mucho dinero, muchas gracias, y le digo, ah, pues, chido, ahí pásame un porcentaje, no, no es cierto, pero, pero, también me ha tocado, que me escriban, así de que, oye, me hiciste perder demasiado dinero, yo decía, hermano, así que te puedo decir, sí, ya sé, gracias por confiar en mí, perdón por perder, pero tampoco fue como que, ya te dije que le pusieron, no sé, no sé, apuestas con responsabilidad, y, y, y así. Sí, ya sé, me ha pasado igual, y yo, bueno, pues, yo no te dije, ni te conozco, ni me conozco, así que, pues, muy tu, muy tu culpa, ¿no? Pero, sí, la verdad, me, me alegró muchísimo ver a Alexa, ¿no? Ganando el cinturón, y pues, otra mexicana, creo que estamos poniendo México, pues, bien en alto, y la verdad, pues, qué, qué padre, ¿no? Que, que sé que me da muchísimo gusto, que cada vez que voy allá, veo más mujeres entrenando, veo las mujeres dándole bien, bien duro, ¿no? Que, que se puede, y nos damos bien sabrosos, y yo, ay, qué padre, porque cuando yo estaba allá, ¿no? Bueno, jamás escuché nada, que mujeres peleando, sé que hayan boxeadoras, y todo, y todo eso, pero no, como, no, yo no estaba en ese ambiente, y pues, no, no, la verdad, no, no sabía mucho de eso, pero ahora, y, y ha cambiado muchísimo, creo que en México está creciendo bastante, acá arriba, ¿no? Cierto. Y, y estamos, o sea, las mujeres ya no, ya no, ya son hechas más. Para el trompo, para el troncaso. Sí, y eso me pone muy contenta. Oye, y cada cuánto, cada cuánto vas para Guadalajara, o tienes un tiempo determinado, o simplemente cuando sale la oportunidad. Sí, mira, el año pasado me parece que fui dos o tres veces, este año, de hecho, después de mi pelea, me voy para allá, pues, hay que celebrar con Alexa, y, pues, hacer eso, regreso otra vez, quiero hacer este, bastante entrenamiento este año para allá, la verdad, me encanta entrenar allá, y, pues, vamos viendo, o sea, usualmente me quedo como un mes allá, más o menos. Oye, y hablando ya más de tu técnica personal, ¿cómo sientes que te ha querido el equipo? O sea, sabemos que el equipo graso, pues, tiene un muy buen boxeo, tiene un muy buen juego de pie, ¿cómo te ha querido a ti personalmente? Ay, la verdad, me encanta, la verdad, cada vez que voy allá, siento que estoy aquí, y me voy, me voy acá arriba, ¿no? Siento que muchísimo, la verdad, la técnica, Pancho es súper buenísimo, 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 y la verdad, lo quiero mucho, y quiero a todos los del team, ¿no? Todos le echan un chorro de ganas, y, y, y la verdad que, pues, es como mi segunda casa, ¿no? Cada vez que voy para allá. Qué chido. Lupi, pues, nada, la verdad es que, pues, todo el éxito para tu combate, este, pues, recordemos, Miami, 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 perdón, UFC 287, un mensaje que le quieras dar a la gente mexicana, de Latinoamérica, simplemente a tus fans que te estarán apoyando ese día. Nada, pues, muchas gracias, no se pierdan mi combate el abril 8, voy a dejar todo ahí arriba en la jaula, y, pues, muchas gracias por seguirme, les mando muchos besos, muchos abrazos, y muchas gracias por tenerme en tu programa. Oye, Lupi, antes, antes de que te vayas, esta pregunta me faltó, y, y está chida, porque, de hecho, realmente nada más es promoción, Nada más estoy tratando de obligar a la empresa que lo haga, pero, ¿cómo te caería pelear en una cartelada en Ciudad de México? Ay, la verdad, me encantaría, me encantaría, de hecho, o sea, me lo saboreo, ¿no? Porque, pues, imagínate compartiendo cartelera contigo, con Pantera, con Irene, con Yasmin, con Alexa, no, hombre, o sea, Irene quizás, sí, claro. O sea, ¿para qué te cuento, no? O sea, creo que podemos, o sea, poner todo patas para arriba, ¿no? Si ya, ya conocen a los mexicanos, ¿para qué nos invitan, verdad? Ahí está Lupi Godínez, que estará próximamente peleando, Lupi, un abrazo, mucho éxito, y pues ojalá y podamos hablar, pues, a la próxima. Igualmente, muchas gracias. Bye, Lupi, peleando en Miami, UFC 287, let's go. Bueno amigos, estos fueron los mexicanos, Raúl Rosas Jr. y Lupi Godínez, que como ya los, ya lo mencionaba, estarán en el UFC 287 en Miami, ¿verdad? De hecho, voy a estar ahí, voy a estar ahí junto con, con Víctor Dávila, narrando en vivo las peleas, los combates, entonces, va a ser un evento muy bueno, tienen peleas muy buenas, Santi va a estar peleando, Santiago Ponsinibio, ahí en contra de Kevin Holland, la estelar Pereira en contra de Adesanya, entonces, no se lo pueden perder. Sábado 8 de abril, en Estados Unidos, lo van a poder ver en pago por evento, por ESPN Plus, y en el resto del mundo, por UFC Fight Pass. Y bueno señores, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, y de hecho, la producción me acaba de comentar, que el próximo mes, cumplimos dos años, de haber comenzado el podcast, ¿quién lo diría? Que no nos han corrido. Entonces, pues nada, ojalá que sigan los éxitos, que sigan los buenos programas, y los buenos invitados, ¿ok? Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, nos vemos en el siguiente episodio. Señores, estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Qué locado impresionante! Y así, 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 se reitera como campeón. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Gracias.